Ella dice que no quiere salir, salir, salir Yo la quiero llevar a comerte mi vida Por ahí, por ahí, por ahí Dice que no tiene tiempo Yo soy su paz, ella es mi man Ella, ella me miente Juega con mi mente, con mi mente Ella, ella me miente Juega con mi mente, con mi mente Ella me engatusa, quiere que le arranque la blusa Quiere que se lo haga sin excusa Toda la noche, qué rico Cómo se mueve en la cama Esa niña tan guapa, tan elegante Es otra cosa, quiero darle letra mente Quiero acariciarla para siempre, baby Disfrutemos esta noche, qué rico te mueves en el coche Mami, rico como tú lo haces, me encanta Ella, ella me miente Juega con mi mente, con mi mente Ella, ella me miente Juega con mi mente, con mi mente Oye mami, yo soy tu Batman Quiero atravesar la baticueva contigo Vámonos de aquí, vamos pa' la baticueva Te quiero meter rico, lo que quieras Mami, vamos para jam, vamos para jam Vamos a calentarnos, suave, suave Quiero darte, lento, lento Quiero hacerte el amor No quiero perder mi tiempo, mami Acércate rico, pégate mami Chica chula, no te quedes con las ganas Vamos a darle en el cuarto, ma No te quedes con las ganas Vamos a hacerlo rico, mente Suavemente, exquisitamente Rico, mami, suave, lento Rico, vamos a hacerlo Y no te quedes con las ganas de hacerlo Y no te quedes con las ganas, ma Vamos a hacerlo ya Ella, ella me miente Juega con mi mente Con mi mente Ella, ella me miente Juega con mi mente Con mi mente Nena, me la llevé Ricamente me lo hizo Cuando pasamos un buen ratito Yes Quiero repetir otra vez, bebé Déjame tu número Quiero hablarte a cualquier hora A cualquier hora En Rip Rat Yo record vivo Ella dice que no quiere salir 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 Yo la quiero llevar A comer comida Por ahí Por ahí